Décadas más tarde, en 2015, por una secuela reinicio descomunal. La historia más reciente involucró los restos de múltiples universos de Marvel devastados por incursiones que se fusionaron en un nuevo Battleworld, donde cada universo tenía su propio dominio geográfico. La serie principal se repartió en 9 números, pero la cantidad de problemas que se conectan con ella de alguna manera en otras series llegó a por lo menos 250 números, por lo que hay bastante material de dónde agarrar para una película. We Were Here es el episodio piloto gratuito de una serie de aventuras cooperativas de rompecabezas independientes. Dos jugadores están atrapados dentro de un castillo abandonado, con el jugador 1 confinado en una pequeña parte apartada del castillo, mientras el jugador 2 deambula por todos los pasillos tratando de encontrar al jugador 1. Cada habitación desafía tu ingenio y tu habilidad para comunicarte con claridad usando solo tu voz. ¿Quieres conocerlo? Vamos a platicarte más a continuación. Te encuentras en un castillo antiguo particularmente bien conservado para estar en medio de un páramo congelado y solo tienes un pequeño radio con el que escuchas una voz familiar. ¿Qué harías en esta situación? Bueno, si te pica la duda, puedes probar completamente gratis el título We Were Here. Y si eres de los que no les gusta jugar solos o quieres introducir a tus amigos o hermanos a los videojuegos, este es un título completamente cooperativo, aunque tiene un modo online, por lo que no tendrás que preocuparte si no quieren jugar contigo. En We Were Here tendrás el objetivo de escapar de este misterioso castillo resolviendo una gran cantidad de puzzles. Sin embargo, no puedes hacerlo solo. La voz del otro lado debe ser un amigo o hermano con el que colaborarás para salir de ahí. Desde resolver palabras secretas hasta jugar un ajedrez gigante, este escape room, aunque es corto, te mantendrá entretenido buscando las pistas de cada acertijo. Desarrollado por Total Mayhem Games, We Were Here funciona como el capítulo piloto de una serie de 4 episodios, siendo este el único free to play, por lo que es la oportunidad perfecta para adentrarte a este mundo, hablando del videojuego específicamente, aunque también es una buena introducción a los títulos del tipo escape room. Una de las cadenas más importantes de la historia en su momento fue Blockbuster, franquicia que llegó a cientos de países para proveer diversión a las familias con rentas de videojuegos, películas y más. Y ahora, después de que sus redes sociales se dejaran de estar activas por bastante tiempo, parece que están de vuelta con un anuncio importante. Mediante su cuenta oficial de Twitter, soltaron un mensaje que dice, regresamos de la tumba. Esto acompañado del gif de un zombie de alguna película antigua, muy parecido a uno que aparece en Abracadabra de Disney. ¿Qué está pasando? A continuación, la especulación. Tal cual ave fénix resurgiendo de las cenizas, Blockbuster ha reactivado una vez más sus redes sociales, enviando a sus seguidores a un bucle de teorías sobre su regreso. Varios rumores apuntaban que la empresa, reconocida por alquilar películas en la década de los ochentas, noventas y principios de los dos mil, podría regresar al mercado tras su triunfal regreso a redes sociales con el anuncio Hemos regresado de la tumba. Desde ese momento, la empresa ha estado al tanto de sus seguidores fanáticos de los DVD inquietos, aunque no han revelado sus planes a detalle de cuál será su nueva estrategia. Por allá del año 2021, surgió el rumor de que Blockbuster podría hacer su gran retorno en forma de servicio de streaming. Dicho rumor surgió ya que una empresa tenía planeada comprar el nombre y la estética de esta misma para después lanzarla como el tipo de servicio antes mencionado. Tras el primer anuncio en redes sociales del año, publicaron otro acerca de una película de Jennifer López y Ben Affleck haciendo referencia al regreso de su relación. De la misma manera hicieron mención a los nefastos NFTs, elevando así las expectativas de que la franquicia podría regresar en este formato. Esperemos que no. Como Millenials, nosotros no acabemos de la emoción de ver el regreso de aquel lugar en el que creamos bellas memorias. Pero queremos saber qué piensas. ¿Alguna vez conociste algún Blockbuster? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación, Lost Epic.